¡Suscríbete al canal! Estoy dispuesta a morir por sentir la vida creciendo dentro de mí. Capturad un monstruo marino. Arrancadle el corazón. Quedará en fin da que el esposo de una princesa solo puede ser elegido mediante un torneo. ¿Y si no lo amo? Lo amarás. ¿Dónde te has ocultado todo este tiempo? ¿Qué edad tienes? Abre la puerta para que pueda verte. Enséñame lo que permitiste. Eres un príncipe. No puedes ser el amigo del hijo de una sirvienta. Si vuelvo a verte con él, ambos lo lamentaréis. Esto tiene que ser un secreto entre tú y yo. ¡No puedo faltar a mi palabra! ¡No soy nada para ti! Nadie tiene derecho a cuestionar mi voluntad. No sé qué pasó. Cambió mi piel. No sé... Estás preciosa. ¡Ven! Nadie te querrá nunca como yo, porque quiero volver a ser joven. No tienes idea de cuánto te deseaba. Nadie te querrá nunca como yo. 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 Gracias.